Ese es el comentario ganador del video anterior, ahora dejen en los comentarios si fueran un personaje de Disney cual serían, yo seria la tipa de pelo morado de Star Wars de las Jedi. Hola amigos del internet, así que Disney es muy famoso por comprar grandes compañías, neee son bromas, es famoso por meter easter eggs en sus películas que podrían significar la coexistencia de dos grandes franquicias dentro de un universo. Por eso hoy les traigo un listado de easter eggs dentro de películas de Disney que lo cambian todo, esto significando que podrían unir un universo con otro ya existente. Recuerden antes de empezar suscribirse a mi canal si les gusta este contenido, tal vez hayan menores spoilers a las películas que me voy a referir y finalmente pónganse sus cinturones. Bueno empecemos. Número 1. En esta escena del clásico de Disney la sirenita podemos ver entre la multitud una silueta algo familiar. Si, este personaje de aquí es la rana Renée de los Muppets o Kermit si se están sintiendo muy finos. Esto nos deja dos preguntas, la primera será que los Muppets existen en el mismo universo que las películas animadas de Disney y la segunda la rana Renée puede respirar bajo el agua, nunca lo sabremos. O como rayos el titiritero viajó hasta el fondo del mar. Número 2. Esta tiene lugar en una de mis películas favoritas de Disney, Lilo y Stitch. Y yo sé que Stitch es un personaje arruinado por la sociedad, lo pueden ver aquí en mi video donde explico estos personajes. Pero la cosa es que en esta escena de aquí de Lilo y Stitch tenemos un vistazo al cuarto de Nani, la hermana grande de Lilo. En donde podemos encontrar un dibujo gigante slash poster de Mulan en su pared. Algo así como ustedes tienen los posters de Luinator. Número 4. La coronación de Elsa. En el famoso anime conocido como Frozen Elsa, podemos ver que durante la coronación de dicha princesa, aparecen dos personajes de una película Disney previa. Esto siendo Rapunzel y Flynn Rider de la película de Enredados. Seguramente estos dos existen dentro del mismo universo y fueron invitados a este momento especial en la vida de Frozen Elsa. Y continuando con Elsa, board de estos easter eggs. Elsa, velotodo de Luinator, les encontró otro easter egg durante la coronación. En una esquina durante un breve momento, podemos ver el cameo de la princesa Tiana y el príncipe Navi de la película de la princesa y el sapo. ¿Acaso dijo Navi usted? No es Navi. Ok, me acaban de corregir y me dijeron que su nombre es el príncipe Navi. Es que siempre está en mi mente el otro nombre. Bueno, continuando con los easter eggs, vemos que en la película ya mencionada La princesa y el sapo, hay una escena en donde el Dr. Fassiler está muriendo. Y aquí, entre las sombras de los espíritus que vienen a traerlo, podemos presenciar la sombra de un extraño personaje que los directores confirmaron que era Jack. El protagonista de todas las camisas de esos niños góticos del colegio. Hay también de la película El extraño mundo de Jack, pero creo que eso ya lo sabían. O tal vez no. Y para ponerle una guinda al pastel de easter eggs que les estoy cocinando, les traigo un easter egg sobre la película High School Musical 2. Y aunque digas que la odias, yo sé muy bien que la amas, la viste, la disfrutaste y lloraste cuando terminó. Ya saben, esa trilogía tan majestuosa. ¡Ugh! Los recuerdos. Bueno, en esta escena podemos ver que todos están bailando alrededor de una piscina. Y tenemos un rápido cameo de una niña que ustedes seguramente recordarán por Hannah Montana y por Wrecking Ball, Miley Cyrus. No estoy muy seguro de qué papel estoy interpretando en este pedazo de la película, pero en mi corazón y en el de todos sabemos que ella es Hannah Montana. Pero la verdadera razón por la que está en este pedazo de la película es porque Disney puso un concurso online en el que uno podía votar para ver qué estrella de Disney Channel iba a salir en el siguiente episodio de High School Musical. Lastimosamente no ganó por el que yo voté. Mi anime favorito, Cory. De Cory en la Casa Blanca. Ahora mi madrecita me está llamando a comer, así que me tengo que ir. Les tengo... Les voy a... Les voy a dejar un invitado que se va a despedir por mí. Mi nombre es Rafael y llevo 5 años buscando. No, borradme. Dejen en los comentarios antes de que me vaya si les gustaría que yo hiciera algún stream en el canal. Bueno, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!